Es duro no verte por aquí, aquí a mi lado Es duro no verte sonreír, porque te has marchado Ahora tendremos que vivir sin tus abrazos Ahora espéranos allí, al otro lado Tan solo nos queda la eternidad Para encontrarnos una vez más Para que ilumines con tu calor Para que nos des otra lección De cómo hay que disfrutar De lo que la vida te da Me guardo tus recuerdos para mí Soy un regalo Tu corazón de joya te latí Pero no has parado Un nuevo camino por recorrer Ábrete paso, solo con tu sonrisa El cielo tienes ganado Tan solo nos queda la eternidad Para encontrarnos una vez más Para que ilumines con tu calor Para que nos des otra lección De cómo hay que disfrutar De lo que la vida te da De cómo hay que disfrutar De lo que la vida te da Ojalá no hubiera tenido que escribir esta canción nunca Va por ti Alfredo Harto abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!